Frédéric Mal es una marca que a mí me encanta porque fue de los primeros, si no es que el primero, en cambiar un poquito la fórmula de la perfumería nicho poniendo en el frente a las narices que están detrás de las composiciones. Porque hasta antes de eso, si tú querías abrir una marca, tenías dinero, bueno, pues voy a sacar los perfumes de Eduardo y pues pareciera que Eduardo es la nariz y de algún caldero mágico salen los perfumes y se acabó y todo el crédito me lo llevo yo. Frédéric lo que quiso hacer es, ok, yo tengo la idea, tengo la dirección creativa, tengo el dinero, tengo el marketing, tengo todo, pero bueno, voy a buscar a las mejores narices que me hagan las composiciones y les voy a dar carta blanca para que puedan expresar. Y señores, esa fórmula fue un éxito, tanto que lo hemos visto ahora ya repetido en muchas otras marcas. Entonces, con eso en mente, quiero presentarte cuatro perfumes imperdibles de esta marca que creo que es donde deberías de comenzar. Entonces, espérate que quedes conmigo. La marca tiene muchísimos perfumes. Te invito a que visites su página, aparte está padrísima, pero tuve oportunidad de conocer varios de ellos en la boutique de Nueva York. Pero para hacerte franco, te mentiría de, ah, domino todos y no, para nada. La verdad es que muchos de ellos los comencé comprando con unas presentaciones que tienen de 15 mililitros que son increíbles. Las conoces y ya de ahí vas invirtiendo. ¿Por qué? Porque si es una marca que es elevada en precio. Pero la verdad es que a mí me gusta mucho. Y yo en este caso te quiero hablar de los primeros cuatro de los cuales yo me hice una botella. Y de eso, pues mínimo para mí quiere decir es si brinqué del formato de 15 a comprar una botella. Es porque son los que más resuenan conmigo o más me han gustado. Oye, ¿son los únicos de la marca? No, para nada. Me faltan muchísimos. Pero en este viaje necesitamos comenzar en algún lado y eso es lo que te quiero presentar. El primer perfume del que te voy a hablar, señores, de hecho fue mi primer perfume de Frederic Mal. Y de verdad que vale muchísimo, muchísimo la pena. Y se llama Music for a While. Señores, este perfume que de hecho brinqué de la versión chiquita a esta versión. Mentira, en este no brinqué de versión, sino en este yo ya conseguí este en la boutique. Porque sí dije, bueno, no estoy todavía para el de 100, quiero conocerlo, pero me gustó tanto el aroma que sí me animé por este. Y señores, Music for a While es un perfume que creo que es con el que deberías iniciar tu viaje en esta casa. De verdad es una joya, es un perfume sexy, juguetón. Es difícil que a muchos no les guste. Quisiera hacer una analogía con todo el permiso, pero pienso que Music for a While es la versión de Aventus, la propuesta de Aventus de Frederic Mal. Y ojo con lo que voy a decir, no, no tiene nada que ver, no huele Aventus, no es un chipre frutal. Pero, ¿a dónde viene mi similitud? Aventus es un chipre frutal basado en piña. Bueno, pues, Music for a While es un fujer frutal basado en piña. Entonces, pues bueno, me parece interesantísimo decir eso. Pero señores, este perfume, ¡qué bruto! ¡Qué delicia de perfume! Es, como te decía, un fujer. Es decir, vas a encontrar lavanda, bergamota, geranio, patchouli, todo el arquetipo de un fujer. Pero trae un punto de piña, piña dulce, acompañado de algunas otras cosas frutales. Es, vete tú a saber un tutti frutti, que le da una propiedad ligeramente, pues sí, dulce, cálida, que viene acompañado de vainilla, un pelito de caramelo. Entonces, no es esta cuestión frutal fresca, sino es, le da un peso como de potencia al fujer. Y lo que logras es un arquetipo completamente sexy. Oye, normalmente los fujers están asociados a perfumería masculina y, sobre todo, perfumería masculina retro. Este no huele a un perfume retro, no huele a un perfume masculino. Porque, aparte, la lavanda, yo siento que se enfocan más en la parte verde de la lavanda, en las hojitas. No tanto en la flor. Que si has tenido oportunidad, agarra el arbustito de lavanda, hace una bolita de la hojita verde y, ya sabes, sale lo pegajosito, huelelo. Es un aroma muy penetrante, más bien verde. No sé si me gusta más que la flor, no tengo ni idea. Pero mínimo es... A mí lo hace un poco más elegante o más herbal. No tengo cómo llamarlo. Pero, señores, aquí lo que vas a recibir es esa lavanda acompañado de un tema verde. Hoy en día está muy de moda el uso de la lavanda dulce, sobre todo en perfumería comercial. Lo ves en Phantom de Paco Rabanne, en el Ixir de Sauvage, bababababa. Bueno, pues, señores, estos cuates en el 2018 ya sacaron este perfume que cuatro años después ya el trend, el tema comercial empieza a emular. Ahora, esta es la manera de hacerlo porque no llega a ser un perfume dulce. No es un perfume... No, es un perfume que te mueres. Oye, fuerte, sí, bastante fuerte. De hecho, tienes que cuidar tus atomizaciones porque puede ser bastante invasivo. Sobre todo este aroma de la lavanda puede ser punjante y puede ser que te llegue a doler la cabeza. Pero, puesto con moderación, de verdad es una delicia. Yo pienso que es un perfume completamente versátil. Te sirve para todo el año. Digo, quitando, a menos de que vivas en la costa, ¿no? En Acapulco y hace demasiado calor. Pues sí, como tiene esta piña ligeramente dulce, la vainiguita, el caramelo, pudiera ser un poco fuerte. Pero para el resto del mundo te puedo decir que este es de lo más versátil que hay. Y, bueno, por eso te lo estoy poniendo como el número uno. Creo que es el que tendrías que comprar. Ok, de aquí nos vamos a ir a otro que cambia completamente el panorama. Y este fue del 2001, si no recuerdo mal. Pero, señores, de verdad, a pesar de que son de los más nuevos, es que nada más el brief me encantó. El tipo de perfume me encantó. Me decidí a comprarlo de manera ciega. Y, wow, son de estas que dices qué bueno que lo hice. Porque hoy ha sido uno de mis favoritos. Y es Synthetic Jungle. Sé que este perfume no ha tenido el mayor hype y tampoco, no sé, tienes como, si te pones a ver en los lugares de reseñas, hay gente que o lo adoran o lo odian. Y es que, ¿qué pasa? Las composiciones verdes tienden a ser polarizantes. Tú sabes que yo soy fanático de los perfumes verdes. Por ejemplo, Greenspell de Eris Parfums. Solo que hay una diferencia. Donde Greenspell es un perfume verde, 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 clorofila. Y hueles, pues sí, más a un arbusto, un tema de primavera. Me encanta, pero es un perfume más lineal. Es un perfume más de concepto. Oye, ¿vas a oler verde? Pues sí, el verde no evoluciona. El verde es verde. Se acabó. Aquí no. Aquí es una manera de cómo llevar este arquetipo verde hacia un perfume muy elegante. Y curiosamente, a pesar de que es un perfume unisex, porque este tipo de perfume no es como que tenga género, como tiene galvanum y manejado de una manera, pues no sé cómo llamarlo, como más gentleman, a mí mínimo me genera una sensación más, que tira más hacia un tema masculino. Pero bruto. Es que qué bruto, qué perfume. Es, aquí es donde dices, wow. O sea, es un perfume que podría haber resultado ser muy sencillo de hacer y no. Aquí se ve un trabajo increíble. Es un perfume que tiene galvanum, como te decía. El galvanum es el ingrediente por excelencia cuando quieres hacer una composición verde. Es lo que reconoces como algo verde, ligeramente frío, mineral en Green Irish Tweed, para que me entiendas. Bueno, pues aquí tienes el galvanum, tienes albahaca, tienes este, ¿cómo se llama? Hoja de arándano negro. Que el arándano negro, como sabemos, de hecho tengo un video donde me pongo a hablar de ese ingrediente. Me encanta porque da una propiedad verde, pero ligeramente picante. Increíble. Y traes un fondo de vetiver, de patchouli. Es sencillamente increíble. Yo les podría decir algo, de verdad lo recomiendo ampliamente. Pero, a diferencia de Music for a Wild, sé que los perfumes verdes no son de lo más sencillo, ¿no? Para, o que a toda la gente le encanta. Entonces, en este caso yo te diría, pruébalo primero. Pero, señores, ahorita en donde estamos, primavera, verano, esto es de lo mejor que podrías tener. Ok, de aquí nos vamos a ir a uno de los que yo creo que es de los más famosos de la casa. Y con justa razón, Musk Ravalleur. Musk Ravalleur es un perfume, es la versión moderna, la versión ligeramente más masculina de Frédéric Malle, de Shalimar de Guerlain. Y lo hicieron de manera increíble. Increíble. Es un perfume en donde, como obviamente te estoy diciendo, Shalimar, pues es un perfume oriental, cálido, donde lo que vas a tener es canela, clavo, sándalo, ámbar, vainilla, patchouli. O sea, muchísimo, muchísimo. Y obviamente el almiscle. Y lo que genera es un aroma, sí, hacia esta característica clásica de Shalimar, pero sin el aspecto retro, sin este aspecto más de señora. No sé si eso hace sentido. Y ojo, yo creo que esa asociación viene porque seguramente muchas mamás o muchas de tus tías o abuelas, sobre todo, usaban Shalimar. Entonces, puedes tener esa asociación muy presente, pero aquí te lo lleva por otro camino. A mí, honestamente, me encanta ese arquetipo, me encanta, pero, otra vez, recomiendo que lo pruebes primero. Pero si me dices, oye, ¿dónde empezar en Frederick Mall? Pues yo creo que esta es una de las excelentes propuestas que tiene. Además, que es completamente atemporal. Pensemos que Shalimar, que ya tiene casi 120 años de haber salido, no sé, bueno, dale un girito, hueles moderno, pero con este tema clásico, esta elegancia clásica, eso sería Moskroyer. Ok, y aquí estamos entrando a mi perfume favorito de la marca, pero es un perfume muy complejo, muy, muy, muy complejo. Y es más, yo podría decirte, esto es de los que yo considero una obra maestra. Y señores, ese perfume es The Night. The Night es uno de los perfumes más fuertes que yo tengo en la colección, además de que no se diga de los perfumes más caros que tengo en la colección. Yo recuerdo que la primera vez que fui a la boutique de Frederick Mall en Nueva York, pues sí lo probé y no, no me gustó. Yo no estaba listo para este aroma tan fuerte. Y lo que pasa es que es un perfume que está basado en oud, en rosa y en ámbar. Y la verdad es que el ámbar, yo creo que lo ponen para tratar de endulzar ahí. Esto es un perfume que yo te puedo decir, pues, el ejemplo de lo que debe de ser un combo oud-rosa. O sea, obviamente apenas lo voy a tomarse, voy a poner muy poquito porque si no, todo esto va a, ni siquiera, o sea, nada más lo destapas y huele, pero uf, 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 uf. O sea, yo sí te puedo decir, mira, miren lo que le acabo de poner. Una micro gota. Y no por, digo, no porque sea codo, sí, sí podría ser codo, pero no. Es, de verdad, si no, ya no vamos a oler nada más. Guau. O sea, guau. Me encanta, es la definición de un gusto adquirido, sí, completamente. Pero ¿qué me encanta este perfume? El oud es un oud muy fuerte, muy profundo, pero no es láctico, no es, no te huele a queso, no te huele a caramelo. Y cuando digo eso, a veces pienso, no sé, Tomás Cosmala número 9 o este oud for greatness, que agarra como este aroma ligeramente acarameladito, dulcecito, que puede llegar a oler como, pues sí, como si hicieras un postre con un queso, no, no. Aquí agarra más bien el aspecto mineral del oud, este aspecto que, acompañado de la rosa, genera un tema como de tamarindo enchilado. Hay un mezcal en México, es el arroqueño, que si hueles, cuando te pones tantito en piel, lo frotas para que salga el aroma del maguey, lo hueles, bueno, hacia ese tema como profundo, ahumado, hacia ese es el tipo de oud que aquí tiene, acompañado de una rosa increíble, porque no es una rosa de señora, es una rosa profunda. No sé cómo ponerlo. Ojo, el perfume, estamos hablando de que ha de costar 1.500 dólares. ¿Se justifica? Sí, yo te puedo decir sí. ¿Y por qué? Por varias razones. Uno, a mí el aroma me vuelve loco, o sea, me vuelve loco, me parece que es una obra maestra, me parece que tiene un uso de ingredientes que justifica el precio, pero dejemos eso de lado. Esta botella, ¿viste lo que acabo de poner? No puedes ponerte más. Yo pienso que si te pones 1, 2, ya estás demasiado. O sea, es un perfume invasivo, es un perfume fuerte. Entonces, cuando te das cuenta, ¿cuándo te vas a acabar esta botella? Nunca. O sea, es un perfume, porque aparte no lo puedes usar diario. Es un perfume, yo siento, para un evento especial. No diría para meses fríos. Acuérdate que tengo un video donde pongo, de hecho, a prueba, este perfume en calor. Y guau, cómo funciona en calor. Pero no es tu perfume del diario. Entonces, piensa que lo vas a usar de vez en cuando, en ocasiones especiales, muy poquito. Pues, señores, esto lo vas a heredar. Tu hijo va a salir. Mi papá me dejó esta botella y lo usaba. Sí. Entonces, pensando en ese sentido, creo que justifica la inversión. Sí, y he comprado otros perfumes de ese precio que, a pesar de que el aroma me encantó, Pure Ruth de Louis Vuitton, desgraciadamente el performance no lo tiene. Y ahí es donde dices, ay, cabrón, me vendieron la marca. Fue un tema de marketing. Aquí se pudo haber llamado Don Juanito y su noche. No importa la marca. Lo que estoy comprando es el aroma. Estoy comprando los ingredientes. Y creo que eso es lo más importante. Ahora, estos son los cuatro que ya compré. ¿Cuáles son los que se van a convertir en botella? Bueno, esos. Y así aprovecho para presentarte esta presentación pequeña, que es la que yo recomiendo para conocer la marca. En este caso, también es de la colección de estas joyas del desierto. Se llama Promise. Y, señores, Promise es un perfume increíble. Es un punto muy interesante para entrar a esta colección porque no tiene oud. No te vas a ir, oye, es que si me huele a animal o si me huele a patas, aquí no. Pero no por eso deje de ser un perfume bastante fuerte, bastante profundo, bastante oriental. Y, señores, Promise, wow, es un perfume húmedo, frutal. No podría ponerlo de otra manera. ¿Y por qué digo húmedo? La asociación me está rara. Por favor, aguántame, no pienses que huele feo. Pero a mí me huele como una toalla que la usaste, la dejaste mojada, a lo que puede oler cuando regresas un par de horas después esta toalla húmeda. Ojo, no toalla de club ahí espantosa que huele a patas. No, no, no. Nada más este sentido que te da como de humedad, que muchas veces lo detecto en el vetiver. Por ejemplo, Sultán Vetiver de Nishani. Sí, digo que me huele a una toalla mojada. Y seguramente es por el uso del vetiver. Pero bueno, tienes un perfume húmedo basado en rosa, pero con una manzana muy jugosa, muy dulce, acompañada de pimienta rosa. Y tienes un fondo oscuro de cipriol, labdanum, castorium. Entonces genera un aroma, pues sí oscuro, o sí profundo, sí pesado, pero con esta nota frutal que de verdad huele increíble. De hecho, yo, ya saben que mi catalizador siempre es Ana, ¿no? Porque obviamente yo cuando le enseñé The Night sale corriendo. Hoy, por más que ya lo he usado y que ya le agarra y me sigue diciendo, dije, me cuesta mucho trabajo. Eso no le pasa con Promise. De hecho, Promise le gusta y le gusta mucho. Entonces siento que es una muy buena inclusión hacia esa parte. Y bueno, este es uno de los que se va a convertir ahorita en botella. Finalmente, este también te lo recomiendo amplia, ampliamente. Y se llama Voix d'Hogache o... Curiosamente, en Europa se llama The French Lover. No tengo ni idea si por un tema de, no sé, de demanda que en Estados Unidos ya existiera un perfume así. No tengo ni idea. En Europa se llama distinto que en Estados Unidos, pero el perfume, señores. El perfume es una joya. Este es un perfume amaderado. Verde. Especiado. Pimienta. ¡Ah! ¡Guau! O sea, este es guau. Había dicho que igual iniciaras con este. En una de esas esto. O sea, esto es... Es imposible que no te guste. Sí siento que es un perfume mucho más masculino. ¿Por qué? Porque es un perfume amaderado. Es un perfume donde vas a tener cedro, vetiver, musgo de roble. Todo este bosque, pero con maderas secas. Pimienta. Algunas especias. Piensa en Spice and Wood de Creed. Ese arquetipo. Si no conoces Spice and Wood, podría ser igual Royal Oud de Creed. Que para mí es el mismo caldo que el otro. Porque de Oud no le siento nada. Ok. Pero a ese tema seco especiado, agrégale un punto de galvanum que le da esta propiedad verde. Que le da esta propiedad fría, mineral, muy de gentleman. Y señores, este perfume es que si quieres un perfume amaderado, que huelas increíble para... Pues no, este yo ni siquiera lo veo como para Diario de Oficina. Podrías hacerlo, pero yo esto lo veo más bien como para una cita. Cuando quieres cerrar un trato. Y no por lo fuerte, sino por lo elegante. Me parece increíble. Ahora, debo de confesar algo. ¿Es una bestia? No. Es un perfume un poco más transparente. Es un perfume más para este ambiente que te platico. Para la gente que busca un perfume que no sea de... No es The Night. Ya. Con eso te digo. ¿No? Es más reservado, más elegante, más propio para estos ambientes corporativos. Entonces, pues señores, esta vendría siendo mi selección de Frédéric Mal. Obviamente me faltan muchísimos. De las joyas del desierto, tuve oportunidad de probar un Deacon de Moon. Wow. Obviamente lo voy a conseguir. Que es muy parecido a este, pero con frambuesa. Un poquito más dulce, un poquito más femenino, pero joya. Esta Dawn, que también me encanta. En fin. Van varios. Y seguramente van a decir, oye, ¿y Portrait of Alley? Sí, acuérdense que yo no soy tan fan de ese tema de la rosa. Entonces, lo que te quiero decir con esto es, vale la pena que tengas una experiencia con la marca. Porque seguramente mi selección, pues igual no es la misma que la tuya. Pero yo sí podría, después de meditarlo un poquito, pues sí, The French Lover, Music for a While, Synthetic Jungle. No vas a tener ningún problema en, creo que es de lo más universal de la marca y que creo que es donde podrás empezar. Pues señores, no me queda más que decirles que si lo quieren probar, acuérdense que allá abajo está mi proyecto donde precisamente vas a poder hacer este experimento, revisar mi video, ver si concuerdas conmigo y de ahí tomar una decisión, pues para ver si quisieras invertir en alguna de estas joyas, que yo de verdad creo que sí. También los invito a que formen parte de mi grupo. Vuélvete miembro del canal para que puedas formar parte de mi grupo de WhatsApp, donde hablamos diario de lo que nos gusta, que son perfumes. Y además tenemos una llamada personal una vez al mes. Está padrísimo. Ojalá puedas hacerlo. Y pues señores, no me queda más que despedirnos. Y acuérdense de dejarme cualquier otro tema, colección o algo que quieran que platiquemos. Aquí estamos. Nos vemos después. Cuídense.